¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Pasión Footcast. Este es el segundo episodio de este nuevo podcast, de este proyecto. Y en el episodio de hoy tenemos a John Franco, jugador que acaba de renovar con el Juana Bridge. Le doy pase ahora. Presentate, Franco, por favor. Cuéntanos un gracias por la invitación. Y nada, sí, justo acabo de renovar con el club. Muy contento y con ganas de empezar a entrenar para lograr el objetivo de fin de año. Claro, mencionas objetivo de fin de año. ¿Puede ser eso el ascenso con el club? Claro, es lo primordial, mejor dicho, lo que cada uno del club siento que quiere. No son muchos del año pasado, no conozco a casi nadie porque solo han quedado creo que tres, cuatro. Y nada, yo los conozco, sé que son muy buenos jugadores y sé que piensan igual que yo y estoy seguro que los que están viniendo este año también es para sumar y lograr el objetivo. Claro, este, por ahí está bien, no creo que Laurich cumple así cien años este, este 2022, ¿no? Estamos en el año del centenario y, nada, este, creo que la gente quiere este, el campeonato y creo que, bueno, no, estoy seguro de que con la suma de todos podemos lograr ese objetivo tan querido. Claro, estaría bien, ¿no? El campeonato para justo el año del centenario, o sea, yo creo que más no se podría pedir. Bueno, es lo que, es lo máximo que se puede pedir en realidad, pero es lo que se espera. O al menos lo que un poco la hinchada espera, ¿no? Un poco Laurich, para los que no lo conozcan, es un, bueno, en realidad es un equipo mítico, ¿no? Cien años, es del equipo del norte. Este, aquí, este, un poco primicia, yo no sé si no, no hablo de, de, más grande, así. Yo soy mucho de Laurich, ¿ah? Mucho, yo iba a los partidos de, de, de niño, con mi abuelo, mi, mi mamá. Aquí un poco también para que me conozcas tú un poco, ¿no? Y, y la gente que está escuchando esto. Y, y la verdad que yo que incluso ese campeonato del 2011, ¿cómo la ganó con ese tremendo equipazo que tenía, no? ¿Tú llegaste a ver esa, esa final o, o un poco seguiste esa carrera del club? Claro, contra Alianza. Sí, claro. El capitán está Guadalupe, el culto Guadalupe. Tenía buena gente, está Roberto Merino. Fue una bonita final, ¿no? Y se definió por penales y, bueno, para la alegría de la hinchada de Laurich, se pudo lograr ese, ese campeonato que tienen. Y, como te digo, dudo que alguien no conozca a Laurich, ¿no? Porque es un equipo de historia. Y para mí, en mi punto personal, este, es el más grande del norte, para mí. Claro, sí, la verdad, este, sí, estuvo varios años en primera y todo. Esa final, la verdad, con esos penales. Esos penales que, ahí estaba Diego Pen y recuerdo, o sea, era una locura porque los atajaba. Y yo recuerdo que estaba en, 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 en mi departamento. Yo vivía en un cuarto piso y yo tenía un amigo en el segundo piso y escuchaba cómo él gritaba, ¡la tapó, la tapó! Y yo desde arriba decía, ¡la tapó! Y celebrábamos mientras veíamos el partido. Era, era algo bastante bonito. Este, lo que te quería preguntar ahora era, este, tú, este, actualmente estás jugando en el Laurich, estás en el equipo, pero tú no eres de Chiclayo, creo, ¿no? Eres de Lima, o si nos puedes comentar un poco de eso. No, claro, yo, yo soy de Lima, toda mi vida he vivido en la Victoria, actualmente he vivido en la Victoria. Y, nada, este, me formé en las divisiones menores universitarios de deportes, tuve, hice literal todos mis menores ahí. Llegué al primer equipo, pero siempre tuve la cuestión esa de que me prestaban. Nunca había idea de debutar en el primer equipo de la U. O sea, entrenaba, pero no, no había de debutar, como te digo. Yo hoy, bueno, tengo dos préstamos, que he sido del Cusco, el que era Real Garcilaso, en primera, y el año pasado que me prestaron al Laurich. Claro, dices que te prestaron al Laurich, y actualmente es, o sigues siendo jugador de la U, prestado en Laurich, o ya eres jugador de Laurich. Hasta el año pasado era jugador prestado, pero este año ya soy jugador de Laurich oficialmente. Ah, ya, está bien. Más adelante quisiera tocar un poco eso de las divisiones menores, porque me parece un tema importante y que se debe tocar un poco más a profundidad en lo que es el Perú. Pero lo que quería preguntarte era, este, el Laurich es de Chiclayo, ¿no? Creo que están haciendo sus entrenamientos allá, o no sé bien si estarán aquí en Lima ahora. Pero cómo tú, este, te adaptas, ¿no? A eso de estar en un club de otra ciudad. Y si en algún momento has planteado mudarte, o cómo sería ese asunto, ¿no? Que ya es un poco más profesional, un poco ya más otro nivel, creo. Claro, este, no, yo he tenido experiencia, he tenido experiencia en otros clubes que he tenido que mudarnos a otras provincias. También, este, he jugado afuera, en España, también he vivido seis meses en Madrid, así que con el tema de adaptación, no creo que me cueste mucho porque ya lo he vivido y es algo que me gusta porque yo he vivido del fútbol, el fútbol es mi pasión y voy a hacer lo que yo quiero. O sea, para mí es algo bonito, también, este, conocer la ciudad de Chiclayo tan linda. He ido, pero pocas ocasiones, y más que todo para jugar, y tú sabes que vas a un hotel, juegas y te regresas. O sea, no, no tuve oportunidad de conocer mucho. Nada más que todo eso, y con el tema del equipo, no necesito adaptación como, porque ya está el año pasado, sé con las personas del club, sé cómo se manejan, es un gran ambiente, me gustó el ambiente, eso también fue una de las, o sea, de las cosas por las cuales yo decidí renovar, porque me sentí en mucha confianza. Más que todo, en los últimos meses, creo que fue mi adaptación, la mejor, la mejor que pude tener, y gracias a eso renové. Claro, sí, está bien. Decías, ¿no?, un poco que tu vida es el fútbol, que es lo que te apasiona, entonces, ¿tú te dedicas meramente al fútbol en la actualidad, así? O realizas otras actividades. Sí. Desde que tengo 17 años, soy jugador profesional, me hicieron mi primer contrato en la universidad de los 17, y bueno, cuando ya te hacen contrato profesional de eso, o sea, vas ganando un poco de dinero, ¿no? Y bueno, me he mantenido con eso, obviamente, progresando cada día más, pero ahora último sí estoy estudiando inglés, nada más por el momento, y en algún momento me gustaría estudiar alguna carrera o algo, pero por ahora solo me dedico al fútbol y vivo el fútbol. Claro, mira, interesante. De eso quisiera también hablar, ¿cuáles tú crees que son esas claves para que a un jugador le den un contrato, o le propongan un contrato profesional, no? A ti que, a los 17 años, yo a los 17 años jugaba fútbol, pero, o sea, nada que me ofrecerán un contrato, así. Bueno, este, yo creo que es, mientras tú destaques, yo jugaba en las menores en mi categoría, tuve que pasar por pruebas masivas, y bueno, tantos chicos que se prueban, gracias a Dios pude quedar, y fui avanzando en categoría por categoría, y cuando tenía 17, tuve la suerte de que, como no tenía el primer equipo, estaba viendo el partido, justo me acuerdo que era un partido con Cristal, justo ese partido no arranqué, yo era titular, y entré en un 2-0 bajo, o sea, no voy a decir que por mí empataron, pero tuve una buena actuación, y se pudo dar un 2-2, y al día siguiente me invitan a entrenar con el primer equipo, solo a mí. Y al día siguiente fui, fue un día domingo, me acuerdo, y, o sea, en mi punto de vista, también tuve un buen partido, como para alguien de mi edad, ¿no? Porque estaba con gente grande, estaba Galiquio, Alexi Gómez, estaba Guastavino, hasta estaba Miguel Trauco, que tuve la oportunidad de jugar con él. En ese tiempo yo jugaba de extremo izquierdo, y yo jugaba de lateral izquierdo, eso nunca me voy a olvidar. Y tuve una buena actuación, y a la semana siguiente le gustó el comando técnico, y me hicieron contrato, pero igual seguía entrenando con mi categoría. Claro, pero muchas veces así, ¿no? Uno puede tener talento y todo, un poco el juego, pero también depende de esos momentos, ¿no? Ese momento exacto para tener la oportunidad, porque, como dices, no estaba justo el comando técnico ahí, te vieron, entraste, no empezaste el partido, o sea, son cuestiones, muchas veces del azar, pero que hace que se den las cosas. Yo más que al azar, yo soy una persona bien creyente, yo creo que Dios tiene un plan para cada uno, y bueno, yo creo que en ese momento fue mi plan, porque a pesar de que yo fui el primero en tener contrato en mi categoría, y supuestamente adelanté algunas cosas, yo creo que también he sufrido mucho, y nada, a pesar de todo, sigo luchando, y sigo luchando por ese sueño que lo tengo de los tres años, y gracias a Dios, voy avanzando poco a poco. ¿Nos dices que has sufrido alguna cosa? Bueno, si nos podrías contar algún inconveniente, no sé, con el club o el fútbol, o lo que haya pasado. Muchas cosas, que si yo me pongo a hablar contigo, no demoraría mucho, pero más que todo, a veces, como la vida, el fútbol tampoco es justo, pero nada, algo que siempre me dice mi mamá, que la persistencia siempre te va a llegar a algo, sea bueno o malo, y te vas a dar cuenta, gracias a Dios yo puedo seguir en mi rubro, y nada, aprovechar cada oportunidad que me dan, y sobre todo esto, la estoy tomando como, como yo le digo, The Last Dance, como el último baile, porque, o sea, antes de firmar por el Lauritsch, estaba pasando por un tema familiar y algo muy crítico, pero me da la alegría y ganas de sobresalir, y como te digo, lograr el objetivo, que es lo más importante, más que, o sea, yo jugar bien, o nada, yo voy a aportar lo mío, voy a ayudar al equipo a que pueda ganar cuando me toque estar, y nada, espero lograrlo, y sé que lo voy a lograr, con la ayuda de mis compañeros. Claro, excelente. Ahorita, lo que mencionábamos hace un momento, lo de las categorías de menores, dices que has estado desde, ¿nos podrías decir un poco desde qué edad más o menos estuviste en menores? Antes de los 13 estuve, de los 13 años, sí, yo antes de eso, claro, yo antes de eso, jugaba a mi barra nomás, acá en la victoria, nunca jugaba, nunca jugué fútbol, solo jugaba fútbol, 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 bueno, mi papá un día vio en las noticias que estaban haciendo pruebas en el periódico, en la UBI, bueno, yo soy hincha de la 1 también de la BRIC y nada, me dijo que pruebe y bueno gracias a Dios pude quedarme, ¿no? Claro, está bien una cosa que quería comentar sobre lo de menores y a ver qué me da tu opinión, porque yo nunca participé de una edición de menores o nunca estuve así como tal, es que nos cuentes un poco la experiencia de cómo es, porque a veces se habla mucho de que hay trabas o problemas o que no está bien gestionado así que si nos puedes contar tu experiencia un poco, lo bueno, lo malo Bueno, yo no te voy a mentir, muchas de las cosas que dices es verdad, como otras que no también, por ejemplo, yo en mi experiencia a mi punto de vista y lo que yo viví, no hablando por otro es una experiencia muy bonita muy jodida, perdón la palabra pero es muy jodida cuando eres niño tienes que, por ejemplo, yo salía del colegio a las 3 y media y entrenaba a 4 y media, pero yo vi en la victoria y tenía que irme hasta Campomar y tenía que salir del colegio más temprano con un permiso especial, a veces no me lo daba La U es un club que te exige mucho que tal vez no tenga las comodidades bueno, en ese entonces, porque hoy en día yo creo que ha mejorado las comodidades de otros clubes pero tú eres niño, ¿no? y luchas por un sueño y bueno, vas y vives el día a día ahí, que es muy bonito es una experiencia muy bonita es difícil entrar como es un club grande habían cientos de chicos que querían jugar ahí al final quedamos dos de las pruebas masivas como por un compañero y yo es bien específico sí y tú pasabas eran como que por filtros tú pasabas un filtro y de la nada supuestamente eran menos y venían otros chicos de que ni siquiera habían pasado los otros filtros ¿me entiendes? y así, así hasta que pues si los iban juntando los tomas destacaban de otros lados tal vez los invitaban tal vez o tal vez recién iban por probarse por primera vez claro y nada yo lo defino contestando tu pregunta como una etapa muy linda y que es una etapa de formación yo creo que que el jugador que soy ahora es por por todo lo que viví por cómo me me formó la U más que todo estoy muy agradecido con ellos y siempre voy a siempre voy a estarlo más allá de un un hinchaje que tenga por ellos eh lo respeto y y lo quiero mucho al club claro este también lo que quería tratar un poco de lo que eran menores es sobre cómo tú crees que está gestionado qué tal qué tal tú ves el nivel porque o sea yo te digo un poco lo que he escuchado y lo que he visto por ejemplo se dio el partido de Independiente del Valle contra Cristal que era la sub-20 creo que siguen siendo división menores y bueno dicen que ellos se paseaban acá en Perú y llegan allá y que la realidad es muy distinta entonces quisiera saber cómo tú sientes ese espacio de los equipos claro yo creo que eso es tanto en menores como en mayores bueno hoy en día la selección está muy bien pero eso ya lo lo tocamos después sí o sea es difícil porque yo tenía la oportunidad por ejemplo de jugar en en España y es totalmente distinto en la forma de trabajar la forma de que lo mentalizan a los chicos yo creo que el Perú ha mejorado bastante pero debería enfatizar en los menores porque al fin y al cabo es lo que el futuro del mañana así que hablando también como futbolista también la gente solo ve el resultado pero no se da cuenta o tal vez no sabe que jugar en Ecuador con un equipo independiente del Valle tanto el primer equipo como menores yo lo conozco desde hace años y no he tenido oportunidad de jugar con ellos y está el tema de la altura el tema del biotipo también porque tuve la oportunidad de ver un fragmento del partido y me di cuenta que que o sea el peruano es como que no no tiene ese biotipo como lo tiene un ecuatoriano eso también lo podemos ver en la selección de ahora que no es razón como para perder claro pero estaba en esos temas como te digo la altura y esas cosas o sea no es fácil y tampoco chicos de cristal que vienen jugando acá en Lima toda su vida o tal vez en provincia también pero no es lo mismo que una experiencia internacional o jugar en altura como en Ecuador eso la gente no lo ve y debería tenerlo en cuenta también claro igual eso es cierto la verdad o sea jugar en altura debe ser más complicado yo recién hice un viaje a la sierra y de verdad que caminando y subiendo escaleras me he cansado no me imagino lo que será jugar un partido eso es cierto pero bueno también es un equipazo o sea sinceramente es un equipazo que recién ganó la sudamericana hace unos 2-3 años creo o sea se habla de un nivel ya superior un poco a lo que es el peruano pero bueno ahí está el fútbol peruano igual rindiendo y yo creo que está mejorando incluso en lo que viene está mejorando muchísimo en verdad sí no sé si me puede dar tu opinión sobre eso porque yo vengo siguiendo la liga más así a profundidad como tal desde el 2020 pero así super metido pero tú tal vez que lleves más años y ves todo ese progreso si nos comentas ¿cómo era antes ahora? ¿cómo ves los equipos? ¿cómo está dirigida? ¿algo? o sea ¿en qué sentido quieres que te responda eso? ¿cómo veía el fútbol antes en Perú y después? claro por ejemplo ¿cómo se podía ver antes lo que eran los fichajes de los clubes o cómo eran sus participaciones en entornos internacionales a lo que es ahora ¿no? ¿cómo yo creo al menos te digo lo que yo pienso que hay mejores fichajes actualmente que hay más dinero pero que no está de todo igual bien gestionada eso es lo que yo considero no sé a ver si tú piensas igual diferente en alguna cosa yo sí comparto tu tu opinión yo creo que hemos mejorado muchísimo lo que era antes también el fútbol ha cambiado el fútbol evoluciona cada año que pasa así que nos estamos adaptando bien y eso se puede reflejar también en la selección en el tema de los fichajes en los clubes de la liga 1 en la liga 2 veo muchos extranjeros con una trayectoria y que son muy buenos jugadores así que o sea comparto tu opinión más que todo mira eso que acabas de decir me parece importante los jugadores extranjeros que la liga 1 tiene un límite de jugadores por equipo creo que son algo de 5 sí tú consideras que eso es correcto o sea que hay un límite de extranjeros porque podamos ver por ejemplo en la liga española creo que no hay un límite y juegan pueden jugar lo que pasa en la liga europeas la mayoría tienen pasaporte comunitario o le hacen o los nacionalizan por ejemplo es por eso que no sé pero también hay una regla que no pueden jugar con muchos extranjeros por eso esa fue una de las razones creo que Messi se fue el Barça o algo así con un tema de dinero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa regla porque el extranjero es muy jugador es de otra formación y todo pero también nosotros necesitamos mostrarnos y o sea los peruanos tienen con qué déjame decirte que el fútbol peruano el futbolista peruano tiene con qué lo que le falta más que todo es la mentalidad que tal vez tengan en otros países o la formación que debieron tener pero la habilidad del peruano es algo distinto y y nada yo en verdad este orgulloso de ser peruano y también de demostrar mi talento y tanto como yo obviamente otro chico también le molestaría que traigan otro extranjero en su puesto y que le quite oportunidad pero viendo el lado positivo también es una lucha una lucha sana también puedes aprender yo he aprendido de muchísimos extranjeros he aprendido mandado consejos yo siempre siempre escucho eso es algo importante así que que tenga un límite está bien totalmente de acuerdo la verdad pero que no sea tampoco todo el equipo no estoy de acuerdo si entiendo y ahí que estabas diciendo que el futbolista peruano tiene con qué y eso que crees que le caracteriza al futbolista peruano ¿cuál crees que es es el chifo? es que lo dicen como tema de burla o de broma mejor dicho pero es la verdad el toque peruano es distinto yo he conocido muchos jugadores que tienen eso y que yo creo que le falta el tema de más que de la formación de mentalidad porque he conocido muchos compañeros que ya no juegan y que se conforman con lo que tienen o sea yo jamás juzgo a nadie y cada quien con su vida pero ¿qué pasa si no querría conformarse me entiendes? pero eso ya depende de cada uno y nada yo creo que que va a seguir evolucionando el futbol peruano y va a ir a mejorar por ejemplo eso de la mentalidad que dices es un poco un caso conocidísimo creo yo el caso de Raymond Manco ¿no? claro uno de los tantos casos pero por ejemplo yo no he tenido oportunidad de conocerlo así que no puedo hablar pero la gente por ejemplo he visto que lo maletea mucho de que es borracho que tal pero tengo muchos compañeros que han compartido y lo que me recalcan de él es que es una excelente persona y eso es lo que la gente no es la gente solo ve lo malo como en todo claro como en todos lados ¿no? y o sea por eso yo soy una persona que jamás juzgue a nadie jamás opina sin saber y y trato de de mantenerme al margen de todo eso ¿no? pero pero quería recalcar eso ¿no? que la gente más critica que que te apoya claro eso lo podemos ver justo yo estaba viendo recién un un fragmento que le que habían sacado de un podcast donde estaba Carrillo que dice un poco lo de que para ir al mundial de 2018 Cueva es una pieza fundamental y hasta actualmente es una pieza fundamental para la selección pero la gente pero la gente solo recuerda ese penal contra Dinamarca exacto y solo recuerda eso y se lo recalca eso sí es así pero por eso nosotros los futbolistas tenemos que estar bien bien mentalmente yo creo que lo más importante más que jugar bien es estar bien de la cabeza y tener confianza en ti mismo eso lo aprendí con los años por todo lo que he pasado y bueno hoy en día yo también sé que me critican mucho por el tema de que no juego tal vez muchos partidos pero la gente no sabe no sabe si estuve lesionado en algún momento si tenía un problema si no sabe esas cosas pero yo creo que todo lo que tengo que pasar es por algo y gracias a eso he madurado y creo que puedo afrontar las cosas que se vienen ahora en adelante claro sí mira ya pasando un poco de este tema hablar un poco de de universitario porque veo que tienes ahí la imagen de de Lolo Fernández es que te recuerdo de mi hermano no me recuerdo mi hermano es hincha muerte de la U literal tiene tatuado la U en el pecho ha sido de la barra y nada o sea lo plasma acá o no sino que me viene acá porque es más más luz claro está bien entonces quisiera tocar un poco el tema y a ver que me cuentes tú tal vez desde tu experiencia o la experiencia de tu hermano porque recién hubo un acto que es totalmente fatal lo que pasó con la estatua de Lolo Fernández que lo decapitaron literalmente claro no ese es un problema de barras o sea yo no estoy a favor de ni tanto de que la U ataque a los de Alianza ni lo que de Alianza ataque a la U totalmente yo creo que el fútbol es un deporte que genera mucha pasión y bueno algunos confunden la palabra pasión que se van a los casos de vandalismo o a los casos de yo mando y tú no yo soy mejor que tú cuando deberíamos disfrutar todo del fútbol porque gracias a esos sucesos ya no veo un clásico hinchada la U hinchada Alianza solo es un hinchada y yo te digo claro exacto y yo te digo que como futbolista eso es lo más lindo o sea tú estás dentro de una cancha con un estadio lleno este es un espectáculo ¿no? y eso lo podemos ver en otros países pero bueno no es solo de Perú ¿no? es de todos los países es algo que se debe manejar que se controla ahora mejor ¿no? pero no estoy de acuerdo a esas cosas igual cuando en algún momento han agredido a sus propios futbolistas o lo van a apretar como se dice pero nada se entiende ¿no? porque cada quien lo interpreta como quiere pero no veo que es una forma correcta claro y dime o sea casi como estar en el estadio con las hinchadas y todo es un espectáculo ¿qué se siente tal vez estar en un estadio sentir a la gente ver al DT o ¿qué se siente y verlo ¿no? ver a la hinchada y estar tal vez dentro o en la banca donde donde estés o qué sé si cuál es la diferencia a ver si nos puedes contar un poco eso no es lindo es muy lindo yo sí personalmente he tenido pocas experiencias hasta hoy pero sí la he tenido ahí es muy lindo cuando la hinchada es a favor cuando te apoyan o sea eso motiva al jugador te cuento tú puedes fallar un pase o puedes errar y que como que mucha gente te apoya y eso te levanta cosa que en otro caso yo he podido quedarme renegando o yo tengo la mala costumbre de hablarme a mí mismo ¿me entiendes? como que franco está mal renear ¿no? pero te das cuenta que que hay gente apoyándote y que eso es una motivación para no bajar los brazos y seguir adelante y bueno es esa parte positiva y la parte entre comillas negativa que es cuando estás hinchada en contra personalmente a mí me encanta más estar en contra te juro que me da ganas de de callarles la boca a la gente que te insulta o gente que lo hace apoyando ese equipo obviamente no creo que sean malas personas pero a mí por ejemplo me motiva pero tal vez a otro compañero que no está acostumbrado lo lo pone nervioso o lo lo siente de mala forma ¿no? pero a mí me encanta eso claro sí y por ejemplo este así como es diferente ¿no? jugar en un estadio con hinchada o sea una hinchada seria ¿no? que va con el equipo este ¿tú viviste alguna vez este lo que era jugar algún torneo escolar así? sí pero de futsal no de fútbol pero por ejemplo esa diferencia entre un entrenador de colegio y un entrenador real digamos un DT de equipo profesional ¿dónde crees que recalque y cómo crees que influye eso en el desarrollo de un jugador? yo no creo que recalque en la en la liga que estés yo creo que recalca en el entrenador que tengas a mí por ejemplo o sea lo que recalca es o sea el entrenador que tengas ¿por qué? porque hay entrenadores como hoy este que tienen sus maneras de ser ¿no? sus formas de trabajar y ninguno es distinto yo no he tenido ningún entrenador parecido y yo creo que es eso más que todo yo trato de sacar lo mejor de cada uno pero siempre te quedas con uno o con otro más que todo ¿y cuál consideras tú que es el mejor entrenador que hayas tenido? el mejor entrenador yo creo que el profesor Walter La Rosa en universitario es una persona que confió en mí ciegamente y nada estoy agradecido me hizo jugar todo un año o sea tampoco puedo contar algunas cosas porque porque también no está bien en su momento me acuerdo por ejemplo a veces tal hizo nada y como que apuraba para jugar ¿no entiendes? pero bueno cosas así pero pero es una persona que me dio totalmente su confianza en el tema de confianza lo menciono a él y lo tengo que es como un padre para mí en el tema de fútbol táctico Martín Ramírez un profesor que que en verdad sabe mucho es muy muy como no sé cómo muy sabio de fútbol me hacía jugar fácil o sea mi categoría la hacía jugar fácil tenía unos movimientos que nunca los había visto y que gracias a eso prácticamente jugábamos solos sin marca por así decirlo de ahí en el tema de perdón la palabra de que me desahogó Pepe Soto yo no jugué mucho con Pepe pero le tengo mucho cariño porque aprendí mucho con él y yo creo que yo terminé siendo el año en el outage por él por más que no juegue mucho sacó lo mejor de mí y y bueno ahora quiero ya empezar a entrenar con el equipo para para mostrarme a mí que puedo que puedo ser fundamental y mostrar a la gente también que lo puedo ser claro y dime eso de lo que mencionabas de las jugadas tácticas y eso es como en las películas que te muestran una hoja o un libro de jugadas y tú tienes que aprendértelas y hay frases clave que hay movimientos así es como como es depende de cada entrenador hay algunos que sí te ponen su tabla y te dicen ya el extremo papa o por tu nombre no este franco papa tú esto o hay otros que te hacen videos hay otros que que te lo explican este haciéndolo hay otros que que hay muchas formas depende del entrenador no hay nada un no hay como que algo predeterminado ¿no? pero yo personalmente lo lo entiendo mejor cuando me lo me lo indican o sea en el campo que me digan franco claro o sea ese típico entrenador que es con las manos arriba moviendo gritando haciendo sus gestos ¿no? eso dice como que me indica por ejemplo tú cuando estás acá tienes que recibir así tienes que o sea el mismo me entiendes como que cuando paran el entrenamiento y yo trato de hacerlo ¿no? porque el tema de ahí como que lo del tablero y sí no o sea sí lo entiendo pero no como cuando me lo explican como te digo claro sí me imagino otra cosa de lo que quería hablar un poco era sobre digamos lo que vienen a ser los torneos en cuanto a Liga 1 Liga 2 como Perú y menores no sé si habrás no sé si me puedes decir en cuáles has participado tal vez Liga 2 en Liga 2 Liga 1 y menores ya este ¿qué similitudes puedes encontrar y qué diferencias crees que haya? en el tema del juego en el tema del juego y bueno nivel no porque obviamente hay una diferencia pero juego y ese choque entre equipos ¿no? un poco lo que vienen a ser los encuentros yo creo a mi punto de vista que la única diferencia que veo en Liga 2 con Liga 1 es que en Liga 1 te dan más espacio pero la transición de juego es mucho más rápida y en Liga 2 es un juego más friccionado más que todo es la única diferencia que veo porque o sea tú acabas de mencionar que el nivel sí hay una diferencia sí hay una diferencia pero no al 100% mejor dicho no todo porque hay jugadores de la Liga 2 que tranquilamente pueden jugar en Liga 1 y no tendrán ni un problema el mayor caso que te puedo decir es como el compañero que tuve el año pasado Eddie Rentería ahorita está jugando en Boys y justo vi sus dos partidos y tal cual como jugaba conmigo y le está yendo bien y espero que sea así claro sí justo yo seguí un poco los partidos de Lourdes el año pasado creo que hizo un gol de tiro libre y empezó muy bien la temporada hizo como 50 goles siendo como creo que tuvo 8 entonces luego lo veo en el Sport Boys y digo pero en qué momento porque ni me percaté que lo habían escuchado la gente se sorprende pero así hay varios casos el caso de Jarrita Ramírez es un crack o sea tampoco fui su mejor amigo pero siempre aprendí mucho de él es un gran jugador y ahorita está en Vallejo creo que no está jugando mucho pero cuando le toque me vas a dar la razón de que te digo que es un crack claro y este así bueno hablamos de nivel ahorita de Liga 2 Liga 1 tú crees que en algún momento los equipos peruanos lleguen a estar bueno más que en algún momento porque posiblemente sí y si todo fuera bien pero en o sea en cuántos años tú crees que podamos competir a nivel internacional y qué nos falta también yo creo que este año podemos competir tranquilamente el tema de por ejemplo Cristal la U que ha participado en Libertadores Alianza tiene buenos planteles el caso de Alianza también es un plantel que ha traído a Benavente tiene a Hernán Barcos que es un jugador que tiene muchísimos partidos en Libertadores tienen con qué y yo creo que este año pueden avanzar o aspirar más el tanto de Cristal Alianza y la U así que sí que nada desearle como peruano yo apoyo a los peruanos que espero que la rompan y por ejemplo la temporada pasada de eso también quería entrar a hablar un poco porque te preguntaba se esperaba mucho de Cristal o sea se esperaba de verdad bastante un pase a octavos porque su equipo era digamos no era un equipo fácil pero tampoco era el equipo más difícil que le pudo haber tocado y Cristal que venía goleando en la Liga 1 reciente campeón y con un gran plantel prospecto a futuro yo creo que se esperaba un poco más al final terminó en Sudamericana haciendo buenos buenos partidos pero ¿tú qué crees que le faltó por ejemplo a Cristal para pasar octavos? Eso sí no te podría comentar que no me acuerdo ni con quién ok está bien bueno para la gente que nos está escuchando de comentarles un poco Cristal venía creo que las 3-4 primeras jornadas goleaba y goleaba sin ningún problema los equipos de la Liga 1 se enfrentó a Sao Paulo es un gigante brasileño ese equipo 3-0 perdió se enfrentó a Racing también si me equivoco y perdió entonces hubo un momento donde uno dice oye pero acá estamos a tal nivel y lo mismo que pasó en menores no recientemente estamos a tal nivel y bueno afuera no sé no sé sí pero has mencionado equipos de mucha jerarquía también claro es un equipo fácil sí claro obviamente yo creo que debe ser bien difícil sí obviamente sí claro debe ser difícil un poco lo decía así porque a la ULA tocó bueno un equipo imposible Palmeiras independiente del Valle recién campeón y Defensa y Justicia creo también entonces ese a mí me parecía ese equipo yo creo que ese fue el peor el más complicado de toda la casi la Copa el más complicado y a pesar de eso pudimos ganarle esa primera claro sí eso sí y a ver tocando un poco también el tema de la U que ahorita ha empezado con dos victorias 3-0 algo que no se repetía creo que desde el 75 mencionaba o antes incluso en la televisión claro ¿tú crees que se logre mantener ese nivel la U no sé si ha seguido un poco los partidos sobre la Liga 1? yo creo que sí tienen un gran plantel tienen seres humanos muy buenos tengo compañeros ahí que los aprecio mucho y nada son muy buenos jugadores y solamente depende de ellos y la forma que te trabajen como grupo porque el fútbol es un tema grupal fuera dentro del campo tienen que ser un ambiente bueno y espero que que el entrenador que acaba de llegar les dé ese plus y esa ayuda que tienen para lograr la estrella tan deseada que también la quieran la 27 la 27 que tantos años llevan detrás claro solo depende de ellos ajá te quiero hablar ahora un poco del average la temporada pasada empezó bien el average victorias algunos empates es cierto pero con un juego que prometía tal vez un poco hasta la llegada playoff porque creo que en el 2019 o 2020 llegaron a jugar esos playoff para la sesión primera ¿qué crees que pasó en el equipo el plantel el grupo porque de momento a otro comenzaron a no encontrar esos resultados? yo creo que en los primeros partidos cuando empezaron empezamos a perder nos faltó el tema del gol más que de juego porque teníamos las ocasiones pero no entraba la pelota en la segunda rueda sí empezó a entrar pero se empezó a complicar los partidos empatamos partidos que debíamos ganar me acuerdo por ejemplo un partido con piratas que estábamos ganando 2-0 nos empata 2-2 empatamos con piratas de ahí le ganamos a Grau que era el más difícil entre comillas que es un gran equipo claro la primera ahorita si no es yo claro le ganamos 2-0 yo creo que se nos complicó el camino porque perdíamos puntos donde no teníamos que perder y y nada más que todo eso porque el grupo fue bueno la gente se apoyaba y bueno nada nos hablas un poco del grupo dices que igual el grupo del año pasado ya casi no está para esta temporada sí creo que queda del año pasado está Diego Pacheco Walter Tapia Teddy López Ángel Flores y Rick Rick Campónico de ahí no queda nadie más claro entonces este hay que o sea el fútbol como dices es un un deporte colectivo donde hay que conocerse hay que armar grupo hay que conocerse también para saber dónde va a estar uno cómo juega tal cómo le voy a dar ¿no? qué exacto qué voy a hacer qué espera de mí que haga entonces tú crees que con tantos nuevos esfuerzos se logran adaptar tan rápido para el inicio de la Liga 2 ¿cuándo inicia la Liga 2? y si crees que se van a poder adaptar ellos no hay una fecha fija que es este en marzo creo o es el o es el 12 el 15 o el 19 creo es lo último que leí así que tendríamos un mes para trabajar pero aún no empiezan los entrenamientos estamos a la espera a los chicos de acá de Lima que nos informen para ir a viajar y empezar los entrenamientos claro pero tú consideras que supongamos un mes puede dar para un inicio óptimo de club de juego sí yo creo que que sí podría ser depende ya del jugador tenemos un gran entrenador un gran comando técnico y es algo de todos los años todos vienen jugando todos vienen haciendo pretemporada y no es nada nuevo para nosotros lo que tenemos lo que tenemos que enfatizar más que lo del dentro del campo que obviamente es lo más importante yo te quiero tocar el tema de fuera del campo no ser todos mejores amigos tampoco porque eso es mentira pero sí ser un grupo bueno un grupo sano un grupo que viva en armonía y nada que todos estemos empujando hacia el mismo lado claro exacto eso no sobre todo porque al final es esa relación que está dentro del campo tiene que estar afuera y lo de afuera se refleja adentro también es algo que funciona porque así así es el fútbol ¿no? también te quería te quería decir así de justo hablando de la preparación de pretemporada ¿tú te estás preparando de alguna forma ahorita? ¿estás entrenando tal vez en el gimnasio? sí justo justo con Diego Pacheco mi compañero que también está en este año entrenamos todos los días siete y media el tema de que es físico técnico y en las tardes estamos yendo al gimnasio ah ya claro este ¿algún consejo que le puedas dar así entrenamiento como me dijiste que era técnico técnico y físico técnico y físico ¿algún consejo que le puedas dar para esa gente que nos escuche que tenga un hijo un sobrino un primo el mismo que nos escuche que quiera entrenar para mejorar esos aspectos? el tema técnico yo soy jugador profesional y vengo jugando años y sigo practicando lo básico es algo que te ayuda te ayuda mucho lo básico aunque no a que sorprenda el tema de lo que es controles orientados pases el tema que es no sé técnica literal no sé cómo explicarte pero se llama técnica que es que te pasen el balón y tienes que devolverlas a las manos y el tema físico lo que yo trabajo mucho es lo que es intermitente no sé si sabes que es intermitente no, si lo puedes explicar porque nunca he escuchado esa palabra yo sé hacerlo pero tampoco sé cómo explicarlo pero trataré por ejemplo yo corro 10 segundos descanso 10 corro otros 10 segundos así durante 15 minutos por ejemplo hay tema por ejemplo también el tema ponte una cancha de fútbol 11 de córner a córner trotas y lo largo corres a un 70 75% y eso te gana mucho volumen de oxígeno y son situaciones reales para el partido por ejemplo cuando tu equipo pierde el balón y yo si estoy por banda tengo que regresar corriendo hasta mi otro arco y viceversa si mi equipo recupera tengo que ir como una bala para atacar yo trabajo o sea personalmente yo trabajo mucho en situaciones reales de juego de lo que me ayuda para el fútbol porque el intermitente también lo puede hacer un atleta pero yo no por ejemplo yo siento que no me voy a poner a dar vueltas a un campo tan solo así trotando porque nunca lo voy a hacer mientras que juego en cambio eso que tengo que correr 10 vueltas y lo voy a hacer cosas así y un poco el tema físico el tema del gimnasio también yo creo que es importante para los jugadores de fútbol hay que estar también un poco fuertes por eso mismo que es también de la diferencia de los contrarianos con los peruanos y romper el mito yo me pongo como ejemplo cuando era más chico yo pensé que con el talento a mí me iba a sobrar por así decirlo por lo que era inmaduro por lo que era chico por la ignorancia que tenía y también tenía el mito ese que dicen que no que si haces fierro no vas a crecer o te vas a poner duro o vas a ser como un robot y es totalmente falso yo el día que hice gimnasio por primera vez fue en España cuando entrenábamos doble turno o sea tenía que hacerlo sí o sí porque es como prácticamente Toblín prácticamente Toblín y empecé a ver mejorías en mi juego dentro del campo empecé a sentirme más potente más rápido más fuerte al chocar y desde ahí me centré mucho también en eso yo todos los días así entrené tengo que ir al gimnasio y también es saber qué hacer no ir a lo loco claro si no terminas lesionado y ya no hay en el positivo exactamente sí claro bueno y todo lo puedes indagar lo puedes averiguar porque a mí nadie me enseñó tampoco o sea me interesé investigué traté de mejorar y tampoco tampoco soy o sea como que musculoso pero yo creo que ahorita en mi masa muscular estoy literal estoy bien porque también trabajo como nutricionista y actualmente estoy en el peso que debe estar y me siento bien físicamente claro así que si estoy fibrado así marcado claro claro por ejemplo un delantero que yo considero que debe ir al gimnasio sí o sí no sé si te opinas lo mismo pero Valera el no hay ahorita que está brillando en la U y que es prospecto de la selección yo te digo este busca la foto de Alex cuando está jugando a Fútbol Playa y busca la foto cuando está ahorita actuando en la U la verdad es que sí hay el gimnasio claro bueno eso si no ha visto su cambio pero pero igual tampoco es un cambio radical pero es que también en la U la U cuenta con gimnasio y el primer equipo hace trabajo de gimnasio o sea utilizan el gimnasio no sé si o sea él lo está haciendo como que aparte del fútbol tal vez sí si tienes razón que debería es que también depende del jugador porque a veces por ejemplo yo voy al gimnasio pero antes de un partido no podría ir al gimnasio claro que tenga el cuerpo descansado ¿entiendes? es tema cómo se sienta el jugador más que todo así como existen las cábalas por ejemplo existen también este el tema de que es este como te digo mental porque no si voy al gimnasio voy a jugar mal ¿me entiendes? y otros dicen no necesito ir al gimnasio para jugar bien así es como él se sienta bien y bueno yo creo que como él quiera porque está que hace goles no sí está haciendo goles está con el arco lo tiene abierto pero bien claro entonces entonces los goles no hay problema sí claro ahí sí es lo que yo me imagino un poco y quiero hacer la comparación salvando distancias obviamente pero es que nos hemos quedado sin un Pablo Guerrero que era nuestro baluarte de delantero o sea Pablo Guerrero era el dios peruano delantero y nadie lo movía y ahora que está con sus problemas de lesiones y eso o sea no juega y muy es muy complicado actualmente que llegue a la selección claro también está claro está la padula pero creo que tiene la misma edad en cambio Alex creo que tiene 25 claro pero justo te digo eso de la foto porque justo Antayer está en Instagram y vi vi su cambio o sea hay un cambio o sea se ve que está trabajando y espero que sea así y nada yo no yo no lo conozco no tenía oportunidad de entrenar con él y nada pero le salen muchas bendiciones y que siga creciendo en su carrera y así más que todo le da doles para la boca yo lo que quería al final llegar a decir también a la gente como que escuche esto que yo de verdad que espero o bueno ya esa es mi opinión no es que tenga que hacerlo así porque aquí nadie va a mandar a nadie pero de verdad me gustaría ver a un Alex Valera a ver si logra ganar un poco más de músculo así verse grande porque no es chiquito es un jugador alto y si está fibrao yo creo que que sería un baluarte de delantero o sea de verdad porque por el hecho de sus condiciones y un poco como lo veo su estilo de juego pero tienes toda razón sí ahí sí pero bueno no le chocaba no totalmente de acuerdo con tu opinión pero ya depende de él y yo creo que también en mi punto de vista le puede ayudar bastante también ajá y tú y tú lo que nos comentas de lo que se hace en España por ejemplo de que tenías dos turnos eso lo aplicas aquí en Perú y se lo comentas a tus compañeros te sigue alguien o tú lo haces solo yo creo que eso ya es tema personal obviamente cuando me han preguntado sí sí me preguntan si tomo un suplemento qué hago este qué hago después de entrenar y que lo ejerzan eso ya no no sabría decirte pero justo yo me hice muy amigo el año pasado con Diego que te acabo de mencionar Pacheco y él es un un muchacho muy bueno es una persona que quiere progresar y y veo que que enfatiza en trabajar ¿no? él siempre quiere estar este entrenando siempre quiere estar mejorando y y siendo menor el que yo yo recalco eso ¿no? como que a veces él me motiva cuando cuando he bajado los brazos o o me incita a seguir trabajando ¿no? y y o sea dándote un ejemplo de un compañero yo tengo por ejemplo como Diego pero también he tenido otros compañeros que solo me han preguntado otros que que me han preguntado y lo han hecho por sí solos y es como que el jugador es un ser humano es una personalidad depende de cada uno ¿entiendes? nadie te puede hacer nada nada por ejemplo este yo no yo no puedo hacer algo a alguien como te digo así que nada más que más que todo eso para no enredarme claro justo que mencionas eso de que el jugador es una persona también ¿tú crees que a veces se le trata al jugador como un objeto o algo como una especie de robot o no creo estoy seguro que siempre siempre lo hacen así literal si no es un poco de la carga que te dan ¿no? el fútbol no igual nosotros estamos nosotros estamos en este rubro en este mundo donde o sea es un entretenimiento ¿no? y la gente existe los hinchajes y todo nosotros es un trabajo literal tenemos que estar a la altura del trabajo tenemos que responderles en la cancha justificar nuestros sueldos justificar por qué estamos ahí demostrar por qué estamos ahí el hincha tiene totalmente todo el derecho de exigirnos y nosotros de matarnos dentro de la cancha pero a veces también hay excesos donde si piensan donde nosotros somos robots o que debamos hacer esto o que no debamos hacer lo otro y ahí nos convierten como si fueran dueños de nosotros y eso sí yo no comparto claro hay límites hay que respetar límites a veces se nos va un poco en la cabeza pero siempre hay que estar con respeto claro exactamente justo lo que tú mencionas siempre y cuando sea con respeto yo yo creo que todos comparten lo mismo que yo no habría absolutamente ningún problema pero es como que yo vaya por la calle y de la nada falta el respeto a una persona X no le va a gustar igual cuando te faltan el respeto o opinan sin saber que eso es lo que a mí más me molesta es ya aprendí a manejarlo pero es es jodido es como que yo es como que te lo hagan a ti yo creo que a ti también te puede molestar y a veces la gente se olvida de que somos seres humanos vamos aquí un poco a conocerte más creo si nos puede decir por ejemplo aquí van a ser una especie de preguntas cortas rápidas fugaces ¿cuál crees que es el partido más importante que has jugado en tu vida? el partido más importante que he jugado en mi vida todos los clásicos que he jugado son partidos especiales a ver otra es ¿en qué momento sentiste que descubriste tu posición? cuando estuve en menores de Muni ahí descubrí mi posición claro y creo que el extremo mencionas ¿no? no no si no de 10 de 10 sí ajá este o sea en la página me pusieron el extremo derecho sí pero no yo juego de media punta también puedo jugar de extremo sin problema otra cosa importante que quería o que quisiera saber es vi que te sigue Parfán en Instagram ¿cómo es que se da eso? porque Parfán es el deportista peruano no Jefferson es una gran persona es una persona que yo recalco más que todo su humildad porque no o sea ganando lo que gana teniendo lo que tiene siendo lo que lo que es haber jugado en grandes equipos yo recalco eso y nada yo lo conocí cuando estuve en un microciclo de la selección creo que le gustó mi juego y nada ahí pude conversar con él pude pedirle consejos y bueno eso fue hace mucho tiempo cuando yo estaba en la sub 18 cuando tenía 17 justo ahorita tengo 22 y nada nos seguimos en Instagram pero hasta ahora no me he vuelto a hablar pero en verdad agradecido siempre por los consejos por las bromas también por la confianza que en algún momento me dio para bromear porque yo más antes tenía 17 años el mejor jugador de Perú yo estaba emocionadísimo y que él le dé eso a un niño que todavía no ha empezado que no es nadie habla mucho de él y es un ejemplo que yo quiero tomar cuando en algún momento pueda lograr como él ha logrado algo otra pregunta sería ¿cuál consideras que es el mejor gol que se ha notado? tal vez por dificultad del equipo del partido importancia del partido o por el estilo tal vez el mejor que anoté el mejor que anoté fue contra Cristal que patié patié o sea un poco más adelante de la media cancha antes el patié es muy lejos o sea para que me entiendas y me salió un golazo ese fue el mejor que hice y bueno ya son algunas preguntas que te quería hacer ahora ya para acabar te voy a decir cinco nombres de futbolistas peruanos y tú me dices este la primera palabra que se te venga a la cabeza ya ya empezamos con guerrero capitán manco chocolate cueva genio parfum el día de la calle y pizarro el bombardero bueno eso ha sido todo ya por este episodio un gusto en serio espero que lo hayas pasado bien he tratado de ser lo más ameno y ser lo más cercano posible no sí está chévere está chévere ya pues algo que quieras decir a los que nos estén escuchando es tu momento si decir lo que quieras ya mira vas a guardar este video ya ya para esos comentaristas de chiclayo que están maleteando a la gente espero que que maleteen a la gente a fin de año también nada más ok eso va va con dedicatoria y todo te imagino de mi parte conozco conozco algunos reporteros no no personas pero si he escuchado algunos y últimamente no pero si sé que son bien bravos a veces por allá si son bien bravos yo he visto que o sea maletean a todos sin saber hasta los que han tenido buen año el año pasado pero cada quien hace lo que quiere y nada espero con el favor de Dios que logremos el objetivo y también nos critiquen que ponga ya pues hermano nada muchas gracias Diego muchas gracias encantado de estar en tu programa muchos éxitos y bendiciones en tu proyecto que sigas avanzando y nada hermano agradecido contigo hermano gracias un gusto como digo ya nos estamos viendo en otra oportunidad tal vez que estés por Chiclayo o Lima o yo que sé por ahí nos podemos ver salga algo y nada un gusto ya estamos hablando más adelante igual nada hermano un gusto cuídate chao ver